qué pasa chavales aquí estamos otra vez yendo a la cueva de ochas esta vez no hace tanto calor y vengo con equipamiento ya que la última vez que estuve pues me quedé en una zona que tenía que hacer un rápel de unos 4 metros claro según mapa no estaba muy bien señalizado y parecía más un pozo que un seguimiento de la cueva así que me ha tocado volver y bueno pues veremos qué más se esconde así que espero encontrar alguna estructura colada o uso lo que sea así que nada en cuanto vuelva a subir como siempre la cuesta real alta pues pronto nos veremos en la cima y de la cima a la cueva y y y y y y y bueno 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 ya hemos llegado a la cima pues como os decía allí tengo la boca allí tengo que ir no allí tengo la boca allí tengo que ir ese sitio poco complicado bajar pero ahí está ahora igual me monto en el caballo y que me lleve pero no va a poder ser así que nada seguimos seguimos y 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 para que no me moleste, esto viene para aquí, que se me ha olvidado, y nada, ya sabéis lo que voy a hacer, le cierro a la cámara, que ponga un x2, ya que tengo que llegar hasta la zona que estuve, y de allí seguimos, así que, x2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos llegado, ahí veis la reunión, y de aquí, pues a seguir para abajo, así que parte 2 de Ochas, ¡vamos para allí! Ya veis, aquí está la caída, como ya he comentado, por aquí tengo un par de cuerdas, y bueno, vamos a preparar el fraccionamiento, primero, para bajar estos pocos metros, y seguir explorando. Ahí, ahí está. Cerrado, cerrado. Cerrado. Me pongo ahora, el restendedor. Nos atamos bien. Con este. Y con esto, bajamos ya los 3 metros que tenemos aquí. Ya veis que no es mucho, pero claro, luego hay que subirlo. Bueno, pues ya veis, aquí disponemos de un pequeño pozo, de unos 4 metros o por ahí. Con lo que si me hubiera caído, ahí me hubiera quedado. Vaya peligro. Seguimos teniendo bastantes mosquitos, no sé por qué hay tantos en esta zona. Y de aquí, pues la cueva seguiría. Ya veis que está bastante húmeda, con lo que tengo que ir viendo cómo ir pisando y todo. Tiene una altura considerable. No hay muchas formaciones de momento que haya visto, quitando las piedras de allá atrás. Otro agujero. Que tampoco veo si va a algún lado. Ya veis, mirad. Ahí tenemos, no me había dado cuenta. Cuerda. Cuerda para subir por ahí arriba. Cuerda. Habrá que ver si puedo subir. Vale. Cuerda pequeña. He dejado la mochila ahí. He dejado la mochila ahí. Vamos poco a poco subiendo. No. Vale. Hay algo por ahí arriba, parece ser. vamos a ir hasta allá arriba y ver si hay alguna continuidad hasta allá solo por echar un vistazo ya que subir hasta aquí ha tenido que costar no sé pues parece ser que hay alguna galería a ver si puedo soltarlo creo que la he liado un poquito de momento parece que puedo subir así no me rompo un cuerno vale pues mirad esto esperad que me sujete bien tenemos una pequeña bóveda con triangulación y por allí parece ser que viene la cuerda vale 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 creo que ya sé donde estoy esto tiene que ser el desvío de la parte de abajo lo que no sé si para allí voy a necesitar vale vale he bajado por esa zona y bueno aquí parece que hay un tramo un poquito cerrado y allí veo no sé si veis una señal voy a ver si puedo bajar un poco más y nos daremos media vuelta vale pues no voy a bajar si veis ahí tengo una caída y la cuerda lo he dejado pues en el otro lado con lo que yo ahora me aumento me quedo hasta aquí me quedo de seguida arriesgando no voy a bajar más por si acaso porque allí ya tenemos un pequeño problemón no veo si hay enganche si es para la terra o algo pero hay una señal y allí hay un pozo así que voy a dar media vuelta y voy a subir a seguir por donde he estado Sí, aquí tenemos un gran Rappel para arriba que habrá ido por ahí atrás y no sé hasta dónde habrá llegado, como la mochila he dejado aquí, pues no he podido bajar por el otro lado hasta la base. Ahora ya sé que aquí tenemos la continuidad, con lo que voy a seguir por esta galería. Bueno, ahí tenemos un pozo, tenemos también marcado y por aquí sigue, con lo que mi duda es, eso no sé si estaba marcado en el mapa o no, lo tendré que mirar. Y aquí tengo estas dos galerías, con lo que si lo del mapa es derecha una galería grande izquierda, una grilla pequeña, habrá que mirar el mapa y elegir el 1 o el 2. Bueno, pues según el mapa, P4 he bajado. Por aquí no sé si hay algo, ¿no? No sé si este es la subida, la bajada o qué, pero eso de allá arriba no me marca y estoy creo que aquí, que es lo que he dicho las dos bifurcaciones, una izquierda y una derecha. Vamos a probar, seguir todo recto hasta esta y si eso lo haga la vuelta, nos metemos en esta pequeña. Bueno, gran volumen. Y no sé qué me da, que este es el final. Y no, parece que sigue un poco más. Tenemos bien alisado para pasear. Típicas marcas. Y sí, final. Esta parte de aquí sí está cerrado. Bueno, pues que falta subir de nuevo a la exurcación esa que estaba ahí y de ahí, pues ya me toca ir para abajo. En teoría tiene que haber, creo, según el mapa, como si fuera una sala grande y si es así, será el final de esta cueva. La parte de arriba no sé qué pueda haber, porque como he dejado la mochila abajo, pues me he quedado sin saber qué había. Así que nada, voy a por el último tramo y si eso, esta cueva facilita, está hecha. Bueno, como comentaba, aquí estamos en la bifurcación. Esta en teoría debería llegar a la última zona. Ya veis que estoy bastante cansado. Así que a que veáis que aquí hay mucho esfuerzo que se hace. Vamos a ver qué es lo último que tenemos por aquí. Espero que haya algo guay para enseñaros. Y termina. Hay un pozo grande, un pozo pequeño. Pues ha caído bastante. Bueno, me voy a arribar un poquito por allí. A ver qué puedo más para ti. Ya, ¿sabes? Hay un poquito más, ¿sabes? Hay un poquito más. Y hasta el muchísimo número más. Y ya está que no. Pero, tengo que hacerlas que se me quengan así. Bueno, si me quengan así. Ya está. Vale, vale Bueno Pues aquí Ya veo Que no hay mucho más Con lo que Mira que os una la llevo, eh Uff ¿Qué quiere decir? Está ya la segunda parte Finiquitado Ya veo que no hay nada más Donde pueda ir Porque tampoco es que me vaya a meter por todos los agujeros Este es un poquito Para enseñaros Así que Darle like Darle a seguir Y esperar a que salga de la cueva Que ahora toca subir Así que nada Hasta el próximo vídeo, chavales Espero que os vaya gustando todo esto Hasta otra